¿Qué casitas? ¿Cómo lo ves? ¿Eh? ¿Se podrá con esto? ¿Eh? ¡Madre mía! ¿Eh, Antonio? ¿Qué tal va la cosa? Ahora tiene que ir a por la pala para llevarlo al tanto. Sí, sí. ¿Qué, Juan? ¿Cómo van esos langostinos? Sí, bien. Nacho, ¿cómo va? Todo perfecto. ¿Eh? ¿Bueno para la dieta? Bueno para la dieta. Aquí en Gijón hacemos unas dietas que son una hostia, ¿eh? ¡Sabrosonas! ¿Qué pasa, Ramón? ¡Qué papo! ¡Y este y el Lucas! Oye, y Lucas, mira que langostinada se pidió el neno, ¿eh? Aquí Lucas, el Lucas, ¿cómo se sabe ahí portar, eh? Aquí va Luis. ¡El pelagamba! ¡Este es un pelagamba! Aquí el padrino de Lucas. ¡Muy bien, muy bien! Y Metri, que también se está poniendo las botas. Bueno, ahora aquí vamos a ver si... A ver si nos ponemos ahora a comer. Que va siendo, que va siendo ya ahora. Que a nosotros sirviendo los últimos a mirar casas. No sé qué quieren hacer con nosotros. Vamos a por ahí, a ver si podemos. Buena pinta, ¿eh? Aquí, estos chavalitos, un gorro mugre. ¡Joder! ¡Vaya cómo se cuiden los disimuladores, eh! Desde luego, y es la hostia. Venga, chavales, que os siente bien. Y ahora toca el postre. Aquí es que no nos perdemos nada. Oye, ¿y tu postre? Canta con queso. ¡Ah! Que no te lo han traído. Que para con las atroces. Oye, ¿a vosotros qué pasa? Que os castigaron sin el postre. Estamos abiertos. Primero. Abiertos. Nosotros los primeros. Oye, ¿ya lo comiste? Aquí, Ramón, dase diésel. El diésel acaba el combustible primero. Todo. ¡Hombre! Tú estás aquí también ahí, dando ya la caña ahí, al cosí. Tarta de mango, amigo. ¿Tarta de mango? Claro. Vaya, ¿cómo se cuida Lucas, eh? Oye, Luis, ¿tú qué pediste ahí tan raro? Esto y un sorbete de limón. ¡Me cago en mí! Pero con alcohol. ¿Con alcohol? Con alcohol. ¡Borracho puro y duro! ¡Borracho puro y duro! ¡Borracho yo a tu nulú! Bueno, y ahora aquí voy a ponerme yo a comer aquí la tartina esta. Esta tartina de queso con arándanos y la hostia. ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para el cuarto! ¡Vamos para allá! 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 ¡Vamos para allá!